Y le recomendamos tomar las debidas precauciones porque desde ayer hay reducción en el suministro de agua al Valle de México proveniente del sistema de Cuchamala de un metro cúbico por segundo. La Comisión Nacional del Agua, la Conagua, informó que esto se lleva a cabo para asegurar así a mediano plazo el abasto de agua potable debido a la severa sequía que derivó en la baja captación de agua de lluvia. Para mitigar esta disminución las autoridades realizan trabajos coordinados para abastecer de esa forma agua a otras fuentes como es la perforación de pozos y la extracción de la presa Madín. Ahí está este suministro de agua reducido en el Valle de México.